Vención Vención Al diablo de la cruz Vención Cristo vención Vención A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Y en el nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino La vida es la verdad Vención Cristo vención Vención Al diablo de la cruz Vención Cristo vención 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 A toda potestad Él lo salvó Con su poder Muriendo por toda la humanidad Resucitó Y él vive hoy Venciendo Venciendo al diablo y toda potestad Vención Vención Cristo vención Vención Al diablo de la cruz Vención Cristo vención Vención A toda potestad A toda potestad Vención 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 Cristo vención Vención Cristo vención Esto venció, venció, a toda potestad, tiro de nuevo, venció, venció, esto venció, venció, al cabrón de la cruz, oh, 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 venció. Esto venció, venció, a toda potestad, venció.